El deporte es pasión, la idea es el deporte. Es por 78, Rosarino por deporte. Barcelona y Sevilla definirán este domingo en el Vicente Calderón de Madrid la Copa del Rey en España. Y ese, obviamente, es nuestro recomendado para el fin de que se viene. La Copa del Rey se llama así justamente en honor al Rey de España. Y es el certamen con mayor tradición en el país ibérico. Pues se juega ininterrumpidamente desde el año 1903. Y participan de ella 83 equipos de todas las divisiones de ese país. En esta ocasión han llegado al choque decisivo dos de los equipos más tradicionales. Y probablemente dos de los mejores del mundo. Que, por si fuera poco, vienen de coronarse en los últimos días. El multicampeón Barcelona, que acaba de ganar una vez más la Liga Española. Y el Sevilla, que ayer se quedó por tercera vez consecutiva con el título de la Europa League. Tras vencer 3 a 1 al Liverpool en la definición. El Barça es el equipo más ganador de esta competencia. Pues logró el título en 27 oportunidades. Incluyendo la última edición. Mientras que los andaluces cinco veces se proclamaron campeones. Y la última fue en la temporada 2010. Los Blauranas son claros favoritos al punto que en las casas de apuestas. Su victoria paga apenas un peso 30 por cada peso apostado. Mientras que el triunfo de los andaluces paga ocho veces la apuesta realizada. La historia, por su parte, también le sonríe a los catalanes. Que sobre un total de 155 partidos ganaron 82 contra 39 del Sevilla. Con el aliciente de que solo perdieron una vez las últimas 16 en que se enfrentaron. Pero semejante partidazo tiene otro atractivo particular. Lionel Messi podría llegar a ganar el título 30 de su carrera a sus tan solo 28 años. Con el que consiguió el sábado último en la Liga Española. La Pulga llegó a 27 con su club de toda la vida. Más dos con la selección nacional. Un mundial juvenil y un juego olímpico. De más está decir que Lionel es el argentino más ganador de la historia en cuanto a títulos. O sea que atractivos sobran para sentarse a ver el domingo a las 16.30 por ESPN. Este partidazo empieza a ponerle punto final a la temporada de fútbol en Europa.